Sabes No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero sólo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprenderé a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma y a llorar Pero sabes, he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero sólo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Si alguien detiene mis pies Aprenderé a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien qué es vivir Ahora sí que sí ¡Gracias por ver!